El director del Centro Estatal de Cuidados Críticos de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Juan Gerardo García, informó que uno de los tres menores lesionados con quemaduras tras una explosión de pirotecnia fue trasladado al Hospital de Galveston, en Texas. El paciente se fue en condiciones estables, el trabajo del personal médico del Centro Estatal de Cuidados Críticos de mis compañeros fue excelente, lo pusieron en las condiciones necesarias y óptimas para que él pudiese ser evacuado vía aérea a la ciudad de Galveston. El transporte se realizó a través de uno de los mejores sistemas de ambulancias aéreas que se llama Jet Rescue, que tienen unos aviones con un equipo fenomenal y con personal altamente capacitado, entonces de tal manera que el niño en lapso de una hora y media llegó a Galveston estable. El último reporte que tengo yo de Galveston es que el niño se encuentra en óptimas condiciones y bueno, no sale todavía del estado crítico, pero esperamos que mejore. ¿Por qué se evacuó este paciente? Digo, por el porcentaje de superficie corporal total quemada, que como ustedes saben era superior al 80% y además involucraba lesiones de la vía aérea, lo cual iba a requerir no nada más el apoyo de terapia intensiva y estabilización clínica, que fue el que se le brindó aquí, sino además muchos procedimientos quirúrgicos subsecuentes para ponerlo en las mejores condiciones y que su calidad de vida sea la más aceptable. De los otros dos pacientes sí siguen con nosotros, están graves, tienen un pronóstico incierto. Yo siempre les digo que todo el paciente quemado tiene un pronóstico incierto hasta que está de regreso en su casa, pero están estables y están siendo atendidos en el Centro Estatal de Cuidados Críticos. El accidente ocurrió el pasado domingo al mediodía, cuando participaban con su familia en una peregrinación de la Virgen de la Luz. Los tres pequeños iban en un carro alegórico por la calle Andrés Delgado en la zona centro del municipio de Salamanca, en Guanajuato, cuando ocurrió el accidente. Según testigos, se había contratado un cohetero para la fiesta local. Sin embargo, el mal manejo de los cohetes provocó que uno cayera donde se encontraba la pólvora y varias familias. Esto provocó que se registrara una fuerte explosión, provocando quemaduras en un menor de 5 años de edad en el 80% de su cuerpo, en otro de los lesionados en un 40% y el último registró el 15% de su cuerpo con lesiones. Fue el niño de 5 años quien tuvo que ser trasladado a Estados Unidos para recibir cuidados especiales. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato está investigando los hechos para dar con los responsables. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío.